A las niñas esquivar, si al baño quiero llegar. Ropa sin se hay que saltar, los pañales huelen mal. Sobrevivir requiere habilidad. Esto es Loud House, esto es Loud House. Con un choque o empujón, demostramos nuestro amor. Esto es Loud House, esto es Loud House. Un chico, diez chicas, jamás lo cambiarían. La, 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 la. The Loud House.